¡Suscríbete al canal! No quiero perder lo que queda Y más y más A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más A través de la gran oscuridad Y más y más A través de la gran oscuridad Y más y más A través de la gran oscuridad Y yo no quiero descansar Y yo no quiero descansar A través de la gran oscuridad Y más y más A través de la gran oscuridad Seremos miles Seremos miles Crecemos de número Y más y más A través de la gran oscuridad Y más y más A través de la gran oscuridad Y más y más A través de la gran oscuridad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!